¿Cómo estás? No esperaba encontrarte Se me ocurren mil palabras que decir ¿Cómo estás? Han pasado tantas cosas Ha pasado tanta vida sin saber de ti Realidad siempre llena de nostalgias De recuerdos que uno nunca olvidará De ilusiones que vivieron en mi mente Y la soledad siempre la soledad ¿Cómo te fue mi amor? Yo siempre estuve aquí Yo no cambié tu amor Yo no olvidé tu adiós Qué triste fue el final De nuestro amor Que llegó a hacernos mal Que no pudo darnos paz Que me duele aún después de tanto tiempo ¡Bien! ¡Bien! Créeme, nunca me sentí tan solo Yo aprendí a vivir en libertad Yo no puedo equivocarme tantas veces Yo te pido que intentemos una vez más Y volver no sé si es posible tanto No hay heridas No hay heridas que no se pueda curar Si tenemos otra vez los mismos sueños Y si tenemos ganas Y si tenemos ganas Ganas de soñar ¿Cómo te fue mi amor? Yo siempre estuve aquí Yo no cambié tu amor Quiero empezar mi amor Otra historia de amor Para vivir Si empezamos otra vez Si podemos a creer Si podemos olvidar Y amar de nuevo ¡Bien! 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 ¡Bien!